Historias que Nutren, episodio 34. La importancia de la salud mental en el trabajo cuando eres independiente o eres un nuevo emprendedor. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que nos estés escuchando. En este podcast te presentamos invitados, temas y conceptos muy valiosos que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. En un mundo cada vez más competitivo y cambiante, muchas personas optan por seguir el camino de la independencia y el emprendimiento. Ser dueño de un pequeño negocio o ser un profesional independiente puede ser gratificante, pero también conlleva una serie de desafíos y responsabilidades. El equilibrio entre múltiples tareas puede ser abrumador, y en ocasiones, afectar la salud mental de aquellos que emprenden este camino. Imaginemos a Ana, una joven emprendedora que decidió iniciar su propio negocio de diseño gráfico. Además de ser la mente creativa detrás de sus proyectos, también debe encargarse de la contabilidad, el mercadeo, las ventas y la atención al cliente. A medida que su negocio crece, las demandas también aumentan. Y Ana se encuentra constantemente lidiando con plazos ajustados, clientes exigentes y el estrés financiero que conlleva mantener su negocio a flote. En este escenario, la salud mental de Ana se vuelve crucial. Mantener un estado de bienestar emocional le permitirá enfrentar los desafíos con mejores herramientas y tomar decisiones más acertadas. ¿Cómo lograrlo? Las respuestas en este episodio con nuestra invitada. Cuando empecé con mi negocio, yo empecé como trabajadora y poco a poco yo me vi con más responsabilidades. Entonces yo creo que en este momento fue cuando realmente no supe manejar y pues yo también ayudo ahí con la ayuda de mi psicóloga. Y al principio realmente yo creí que nada más yo estaba cansada. Ella es Isabela Ferraz Fiore, brasilera que vive desde hace cinco años en México. Es psicóloga, maestra en desarrollo organizacional y emprendedora. Desde su cuenta en Instagram, tu mente México, apoya a profesionales independientes y pequeños emprendedores a rescatar el valor humano en los negocios, a través de consejos relevantes para lograr un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Ya estamos con nuestra invitada, Isabela Ferraz Fiore, para hablar de la importancia de la salud mental en el trabajo. Isabela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder participar. Isabela, cuéntanos quién eres tú. Nos encontramos con una brasilera muy influyente en redes sociales, una brasilera que vive en México. ¿Cómo llegaste por allá? Y cuéntanos cuál es tu relación con todo este tema de equilibrio emocional, salud mental en el trabajo. Pues loco, ¿no? Una brasileña en México. Y la verdad yo siempre creí que no había más brasileños aquí, pero sí hay muchos. Pero de todos modos nunca me imaginé. Hace cinco años vivo aquí. Vine más que nada por amor. Vine por mi esposo. Lo conocí en Chile cuando yo estaba en la carrera de psicología. Y pues ahí nos conocimos y ya terminé la carrera y ya me vine. Y vine a estudiar una maestría de desarrollo organizacional. Y ahí es cuando realmente empieza mi relación con la psicología del trabajo. Y el estrés y todo eso. Escuchábamos en el episodio anterior de nuestro podcast, porque entrevistamos a otra persona, quien nos habló de los problemas emocionales y mentales en una gran organización. Y queríamos enfocar esta conversación contigo sobre ese agotamiento con personas que son independientes o que tienen un emprendimiento pequeño. A mí me pasó. Yo psicóloga, sí. A principio cuando empecé mi negocio, porque aparte el emprendimiento de la psicología, de la clínica y consultoría y todo eso, también tengo una empresa. Entonces a mí también me pasó el burnout. Y les puedo contar así con mucha propiedad que realmente pasa. Parece que no, porque todos dicen, ay, ¿cómo te vas a sentir agotado por trabajar? Siempre tienes que trabajar. Tú trabajas y trabajas y nada más, ¿no? Pero realmente llega un punto en donde el trabajo nos consume. O hasta mismo ni siempre, ni es porque estás 100% comprobado. O sea, no es porque es tu negocio, pero también puede ser por la alta demanda, por las presiones. Entonces es un problema que con la pandemia se empeoró. Y es un problema grave, porque si es una enfermedad, se puede llevar a consecuencias peores. Puntualmente, en tu caso, compártenos un poco más de tu historia. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a esa condición? Pues resulta que cuando empecé con mi negocio, yo empecé como trabajadora. Hace cuenta que estaba ayudando a una amiga y poco a poco yo me vi con más responsabilidades. Entonces yo creo que en este momento fue cuando realmente no supe manejar. Y pues yo también ayudo ahí con la ayuda de mi psicóloga, porque los psicólogos también necesitan psicólogos. Y al principio realmente yo creí que nada más yo estaba cansada, ¿no? Y esta es la confusión, pues yo creo que es la más presente de que siempre creemos que es normal sentir el cansancio. Sí es normal sentir el cansancio, pero no sentirnos agotados. Ahí ya es la diferencia. Así como la depresión y ansiedad, no es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos ansiosos. Pero cuando se agrava eso, pues ya es una señal rojita ahí de que algo está pasando. Y así fue conmigo, porque yo me sentía muy cansada. Más que nada yo creo que mi peor síntoma fue el estrés, porque cualquier cosita que me irritaba era una explosión. Y eso pasa mucho en mis pacientes también, de que no controlan el enojo, por ejemplo. Porque una cosa tan sencilla que parece que se puede resolver fácil, cuando estás en un estado de burnout, casi casi no ves la solución. Entonces es un arranque de enojo, de rabia a cualquier momento. Y pues la inestabilidad, ¿no? Entonces eso fue para mí, en mi personal, fue el síntoma más presente, así de que yo explotaba con cualquier cosa. Y pues sí fue ir regulando poco a poco hasta que la inteligencia emocional habló de que yo tenía que controlarme y entender el por qué estaba pasando cada cosa. Bueno, ¿y qué fue lo que entendiste? Es decir, ¿qué concluiste? ¿Qué era lo que estaba pasando? No sé si en tu entorno o en lo personal, ¿qué te llevó a este problema? Sí, aclarando que cada caso es un caso. Y este fue mi burnout, pero realmente en la clínica nosotros vemos muchos otros tipos de burnout dependiendo de la demanda, ¿no? En mi caso, pues lo que estaba pasando es que yo tenía muchas responsabilidades que yo nunca había tenido en mi vida. Entonces empezó de que no era nomás una tarea de que, ah, pues yo era la vendedora y tenía que contestar, era administración y todo eso se juntó. Y pues yo me bloqueé poco a poco, me fui dando cuenta de que si yo no me organizaba, yo iba a empeorar cada vez más. Aparte también me dejé súper a un lado, ¿no? Entonces fue cuando, de hecho, hasta me detuve un tiempo en Tu Mente México, que es el Instagram, mi red social. Y yo me detuve más o menos unos seis meses, así como que subía, pero no con la frecuencia que me gustaría, porque yo no estaba, literal, la cabeza no daba para más. Era como que realmente me sentía agotada, literal, de que ya no podía pensar más de lo que yo ya tenía como que la reglita para pensar. Entonces me dejé a un lado, dejé mis proyectos a un lado por tal de estar ahí, dedicándome tiempo a la empresa, que es mi negocio, pero en ese momento era más como tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo, ¿sabes cómo? Y pues sí, realmente aprendí de eso, de que tenía que dedicarme tiempo, de que tengo que ejercitarme. Y es eso, yo creo que es la gran clave del burnout, que cada quien tiene su manera de salir de eso o de descansar, más que nada. Porque sí, hay que descansar, 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 pero muchas veces el descanso para mí no es el mismo descanso tuyo, por ejemplo. Entonces, esa es la gran tirada de que tienes que entender qué es importante para ti, para que salgas de este estado, por ejemplo. Es interesante entender también que cada uno, como bien anotabas, tiene como su propio proceso, pero uno pudiera decir que la solución es no trabajar tanto. Es tan simple como eso, no trabajar tanto o es saber cómo trabajar. Te lo pregunto porque, mira que sobre todo en los emprendimientos o los profesionales o trabajadores independientes, les toca hacer de todo. Son presidentes, son ejecutivos comerciales, son mensajeros, son a veces abogados y contadores. O sea, se tienen que poner muchos sombreros. Así que la solución directa y facilista no es trabaja menos o si es en parte trabajar menos. ¿Tú cómo ves este manejo de varias responsabilidades en un independiente? Es muy curioso que me platique eso porque ando investigando y estudiando mucho porque es un fenómeno ahorita en TikTok. No sé si ya has visto de él, él trabaja menos o lo que puedas. Quietate quitting se llama, de que trabajas lo mínimo posible para que no te llegue el burnout. Entiende cuáles son tus límites y de qué manera trabajar para que no llegara a un estado de burnout. El plan no es dejar de hacer las cosas. Ahí después te puede causar un chorro de cosas como frustración y así, ¿no? Entonces el plan no es de que dejes tus metas o hagas menos las cosas. Es más que nada entender cómo se maneja o cuál es la mejor manera para que logres descansar, logres tener tu equilibrio sin dejar de hacer las cosas o haciendo de una manera que no te afecte tanto. ¿Tú crees que, por ejemplo, una persona que trabaja en una gran corporación tiene ciertas presiones, tiene un entorno particular, tiene unos competidores, a veces unos compañeros malintencionados que quieren pasar por encima de él por un tema de la realización personal de cada uno, pero en una empresa pequeña o propia el estrés llega por otros motivos. ¿Encuentras alguna diferencia allí, Isabela? Yo creo que cuando estás en una organización el ambiente influye, ¿no? Entonces, que tú, el jefe directo, que los compañeros, como mismo comentas, como compañeros, la palabra tal, que no podemos evitar que es los compañeros tóxicos y así como que... Todas esas cosas pueden ser que afecten la competitividad, entre otras cosas la remuneración o los beneficios, ¿no? Entonces todo eso, todo eso influye ya cuando estás hablando de un emprendimiento, de que eres emprendedor, eres dueño de tu propio negocio. Pero vienen autopresiones, es más que nada tú contigo mismo y al mismo tiempo es el de que pongas mucho ahí qué son tus prioridades, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y todo eso, porque no depende de otra persona más que tú. Entonces yo creo que la autoexigencia en este caso es nuestro peor villano. No digo que es mucho más fácil, pero tienes que estar muy bien con tu salud mental para que no llegues a un agotamiento sin darse cuenta, porque todo depende de ti. O no todo, pero muchos de los procesos a lo mejor sí dependen de ti o te necesitan ahí para que tu emprendimiento salga como tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que en una organización es más de terceros, es más del ambiente y de tu salud mental, obviamente. Pero ya se tratando de tú con tu negocio, pues es mucho más del autoconocimiento y así. Es de alguna forma asumir la responsabilidad propia por ese estado mental. Es decir, que la transformación empieza desde adentro de cada uno y no dependiendo de las circunstancias externas que probablemente van a ser muy complejas. Es decir, la economía no va bien, la industria mía no va tan bien. Este cliente me dijo que no, este cliente me puso problema, pero al final cada persona, cada emprendedor termina definiendo cómo se siente y cómo maneja la situación. Es del autoconocimiento. El autoconocimiento yo creo que es clave 100% del emprendedor, porque es eso. Depende de cómo tú reaccionas frente a las cosas, es lo que va a influenciar. Hasta si tienes gente a cargo, o sea, si tienes colaboradores ahí, también es la manera, ahí entra la parte del liderazgo, pero también depende de ti, cómo tú estás manejando el liderazgo o cómo tú seleccionaste o cómo tú. O sea, toda la cabeza sí es el emprendedor. Entonces, yo estoy más enfrente a negocios chiquitos, ¿no? Entonces, como que las consultorías es más para empresas chicas. Y me dicen, ah, pues es que no tengo tanta gente a cargo, pero aún así, pues depende. Es eso de que cómo tú manejas las cosas va a influenciar mucho en cómo tú te sientes. Isabela, bien mencionaste ahora que cada caso es único, cada uno decide cómo manejarlo, pero si tú pudieras como compartir 3, 4, 5 prácticas interesantes que le puedan servir a todos, ¿cuáles serían? Para evitar este agotamiento y tener un mejor equilibrio, una buena salud mental en un trabajo como independiente. Las buenas prácticas. Yo creo que, primero, autoconocimiento. Segundo, yo creo que es tu bienestar, ¿no? Hacer prácticas ahí que te hagan relajar, buscar siempre tener un equilibrio entre trabajo y descanso. No olvidar esta parte de que también tienes que descansar, a pesar de que puede ser que parezca que mucho depende de ti, también necesitas este descanso. Entonces, el autoconocimiento, el descanso. Yo creo que básicamente es esto, ¿sabes? Encontrar el equilibrio es lo más difícil y yo creo que es lo más importante. Y siempre buscar un apoyo también de terceros. Esta también puede ser una de que a veces siempre creemos que tenemos que salir adelante solos, ¿no? Ah, tenemos un problema y pues solos nosotros nos rompimos la cabeza. Pero si tenemos un apoyo de una tercera parte o si encontremos a alguien que nos haga sentir un poquito, no solos, ¿no? Este, de poder compartir y así, también eso nos va a ayudar. Entonces, no aislarnos de que, pues, es mi empresa, tengo que hacerlo solo. Es romper un poquito este orgullo y buscar ahí la ayuda, porque sí, a veces sí necesitamos un apoyo. Hablando de terceros, estabas mencionando hace un momento el trabajo de los líderes, también para propiciar ese bienestar entre los miembros de su equipo. ¿Cuál es el rol del líder? ¿Qué puede hacer el líder para tratar de mejorar las condiciones y evitar el agotamiento en el trabajo, para tener una buena salud mental individual y colectiva? Ahorita yo creo que lo que más se necesita es que escuchar. Un buen líder necesita escuchar los colaboradores ahí. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer cosas mirabolantes, cosas muy extremas para dar espacio para esas personas, pero más que nada es escuchar. Cuando escuchamos, respetamos. Entonces, en el momento que respetamos al otro, escuchamos al otro, es cuando la otra persona se va a sentir a gusto también en decir, hasta aquí puedo también enseñar los límites, porque cada quien también tiene un límite. Entonces, yo creo que a partir del momento que escuchemos, las personas de la escucha viene el respeto y viene a entender los límites, viene a entender qué cada uno puede hacer y encontrar la habilidad para tampoco exigir de una persona una habilidad que no le toque. Isabela, ¿cuál es la historia más compleja que has escuchado con relación al burnout, que tenga que ver sobre todo con una empresa pequeña o con una persona que trabaje por su cuenta, una persona independiente? Algo que nos quieras compartir sin decir nombres, pero que tú creas que puedes compartir, ¿qué puede ser? Hay muchas, pero si hay cuestiones de personas que no ven, yo creo que así los casos más extremos es cuando no ven que están a un punto de burnout, ¿no? Y es de que se sienten súper irritados y se sienten, bueno, estoy hablando de una persona en especial, ¿no? A un punto de que se siente tan agotado, ya pasó la fase del, me siento irritado con todo o ya pasó la fase de que ya no soporto nada y empieza a somatizar en el cuerpo. Entonces, en el momento cuando ya la enfermedad empieza a caer, que la presión alta, que ya no tiene ataques de pánico y todas esas cosas, ya pasó todas las fases que podrían ser sanas, vamos, entre súper comillas y ya empieza una parte más extrema. Entonces, ahí fue un caso en especial, también era una emprendedora chica, tiene su negocio a años, años, años y siempre se manejó así y ahorita llega un punto de que está enferma y ya no puede trabajar porque nunca supo respetar el descanso, por ejemplo. ¿Y cómo solucionó el problema? ¿O no ha salido del problema todavía esta persona? Todavía sigue, pero ya con el tratamiento, ahora sí de tener más conciencia de lo que está pasando, yo creo que es la primera cosa, ¿no? Entonces, junto con psicólogo y ahorita también con fisioterapia y todo porque son cuestiones de mano, entonces el manual y pues ya tiene que entrar en medicamentos y así y ahorita a fuerzas tiene que descansar, ¿no? Entonces, poco a poco va regresando, pero junto ahí con todo el tratamiento de multidisciplinaria. Isabela, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras complementar algo que creas que puede ser valioso para esta conversación y que no lo hayamos mencionado? ¿Tienes algo para compartirnos? Creo que todo lo que platicamos ahorita son ya en casos extremos, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar que, por ejemplo, el burnout viene mucho del estrés y el estrés es algo que tenemos que aprender que no es algo que solo pasa a quien es débil, por ejemplo. Todos nosotros estamos y siempre vamos a estar abiertos o predispuestos a pasar por el estrés porque es una emoción básica, es una reacción del cuerpo básica, por ejemplo. Entonces, sí o sí nos vamos a estresar, sí o sí nos vamos a cansar, sí o sí nos vamos a sentirnos tristes, por ejemplo, y yo creo que a partir del momento que nos abrimos para entender y conocernos y entender nuestros sentimientos y generar ahí la inteligencia emocional es cuando ahí vamos a tener un mejor equilibrio para que no llegara a un punto del estrés crónico y todo eso. Entonces, el trabajo es básico, tenemos que trabajar, muchas personas disfrutan eso, muchas personas me dicen, no, es que no disfruto el trabajo, pero más que nada es porque siempre tenemos aversión a estos sentimientos malos, siendo que son sentimientos básicos que sí vamos a pasar nada más es aprender a lidiar con ellos. Quiero resaltar que es ese sentimiento de que estamos agotados por muchas cosas, como que ya estamos a borde de un colapso, casi así, y muchas veces no nos damos cuenta, entonces, pues yo invito a todos también que están escuchando, que se escuchen, que chequen cómo están sus relaciones, cómo está su manera de reaccionar a las cosas, porque pueden ser pequeños indicios de ahí que se ocupan descansar y cuando ya descubres que se ocupan descansar es encontrar cómo descansar, porque cada quien tiene su manera de resetear, vamos a poner así, para poder siempre buscar el equilibrio y más que nada vivir bien. Isabela, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? Por mi Instagram es arroba tu mente México, siempre hay algo que aprender de ahí, entonces siempre comparto experiencias, siempre comparto también tips de qué hacer y cómo resolver las cosas y resolver problemas en la situación laboral y todo eso. Isabela, muchas gracias por estar en nuestro podcast Historias que Nutren. Gracias a ustedes, muy contenta con la invitación. Gracias a Isabela Ferraz Fiore por contarnos sobre la importancia de la salud mental en el trabajo cuando eres independiente o eres un nuevo emprendedor. espero que después de escuchar este episodio tengas más herramientas para nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.